3 2 3 3 4 5 6 8 9 10 12 20 ¡Gracias! No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada La corte está bastante ...definida la verdad Bueno ¿Quien se le dé a Fletcher? No le vale el guarder No hay nada Son 14 puntos Posibles Sí, posibles Pero es complicado No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Sí Ya Bueno A ver, en Daytona también se lía mucho A ver Ya ves Pero ya aquí salen en parado también ¿Desde dónde se salen? Desde Vox, ¿no? No No hay nada 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 Está la cosa... Se puede liar ¡Vale! 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 Yo lo sabía yo ¡Suscríbete al canal! 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 ha conseguido enganchar dos victorias una jornada perfecta, por así decir como se ha hecho un player, o te dejé la última y la segunda muy negativas para sus intereses y Ratón como espabilando al final, es verdad que hay que decir que las dos primeras carreras fueron algo más locas en el desempeño y eso hizo que algunos se hayan perjudicado yo creo que Ratón se dejó muchos puntos en las primeras carreras, pero luego ha demostrado mucho nivel y ahí, por ejemplo, pues Custom fue un equipo que en la primera ronda rascó mucho que pudo sacar puntos, se sigue manteniendo pero ahora en la última se los dejó vamos a ver porque ¿tú cómo preves esta carrera? ¿tú preves una carrera ya desde el sprint o ves diferencia entre el sprint y la larga en cuanto a cómo se va a rodar? ¿tú crees que se va a rodar en grupo hasta el final? Hombre, Daytona siempre ha sido un circuito de grupo al final porque tiene muchas rectas claro, la sprint al ser mucho más corta, los primeros irán a fondo sin ahorrar neumático y sin ahorrar gasolina y bueno, sí que es verdad que es un circuito de mucho rebufo pero si tienes un error en una curva puedes perder mucho tiempo porque claro, esa curva desencadena una recta larga así que si hay algún adelantamiento en alguna curva complicada el piloto que vaya adelante puede llegar a escaparse y una vez que te has escapado ya cogerle pues es empujarse y usar los rebufos lo que yo digo, la sprint como hemos solido ver las últimas carreras se ha estirado más el grupo porque siempre han ido a fondo pero luego la carrera larga al tener que gestionar al ser más larga y ahorrar neumáticos y tal siempre ha habido más grupo por eso por no ir tan a fondo y creo que aquí será algo muy parecido Bueno y antes de que nos metamos en la carrera que ya están saltando los pilotos a la clasificación y vamos a ver imágenes de la pista muy rápido esta semanita toca viaje Portugal Portimao allí los tres fueron bien así que full confidence ¿no? a la carrera Sí, mañana tiro ya para Portimao la verdad que tengo muchas ganas de ir porque el año pasado tuve un buen fin de semana allí el test que tuvimos de pretemporada también fue bastante bien y bueno creo que en Qatar el resultado podría haber sido mucho mejor si no hubiéramos tenido ese problema de neumático y creo que aquí en Portimao pues estaré por lo menos al mismo nivel de carrera que en Qatar y al final el objetivo es siempre estar en ese nivel y luego ya pues ser regular en los resultados que es lo que da el buen resultado del campeonato que es lo importante ¿vería una carrera aquí en Daytona del mundial? Guapos estaría guapo si no hubiera los muros tan cerca ahí al lado las motos corren ahí corre el campeonato americano pero pero esos están locos pues si podemos ver porque no tenemos imágenes ahora mismo de la pista los compañeros ya mirando si tenemos sonido pero no teníamos imágenes parece que ya lo han arreglado por lo tanto todo listo todo preparado para disfrutar de la final ya estamos en la clasificación es una clasificación de 5 minutos por lo tanto están todos los pilotos terminando de dar la vuelta de lanzamiento como podríamos decir de formación preparándose para entrar en la vuelta cronometrada mucha suerte a todos los participantes a los 15 equipos darle la gracia a todos por el campeonato que nos están haciendo disfrutar que nos están haciendo vivir darles también la enhorabuena por el cambio de actitud yo creo a partir de la tercera jornada demostrando que en ciertos momentos cuando se les necesita tienen la capacidad para responder y hoy es un momento también para responder al espectáculo para responder al puro espectáculo van a vibrar con esta competición que Manu Gas nos ha traído a través de Match 25 Gaming del Seed Racing que más nos gusta en Gaitona noche ya veis que está terminando de anochecer en ese momento ya en el que la claridad va a ir desapareciendo progresivamente a lo largo de la carrera terminaremos con noche cerrada por lo tanto hay que estar muy pendientes desde el principio para no perdernos absolutamente nada ojo al dato principalmente por el campeonato Outplayer Racing Euromaster y Evolution también TDG pero creo que a TDG lo vamos a poder destacar descartar totalmente de esa lucha ya después del sprint pero es que ya estáis viendo está Alex López en pista está Busi Alameda el piloto portugués de 16 años que debuta con Alien está Desvilio pero principalmente para defender a los cuatro que se están jugando el campeonato tenemos a Carlos Desvilio del piloto de Euromaster tenemos a José del piloto de TDG está Frenkie que los que estuvisteis en Pulpí el año pasado lo pudisteis conocer a Francesco el piloto de Australia que tiene hoy la responsabilidad también con su juventud de defender la primera posición de Outplayer Racing GT y por Evolution Paisogón está Manu por lo tanto mucha juventud mucha juventud también en los casos de José y de Emilio pero ya mayores de edad pero en el caso de Manu y en el caso de Frenkie menores de edad para llevarse estas competiciones Manu y ¿qué te parece? porque empiezan a caer ya los primeros tiempos Alex López se coloca ha sido el primero en pasar en la primera posición ahora pasamos sí bueno sala de alto nivel muchos pilotos que ya conocemos de muchos otros campeonatos bueno primera vuelta en la tentada vemos que los italianos vienen fuerte me gusta que han hecho rebufo no sé si lo habrán hecho a puesta o no pero bueno por ahora les ha ido bien lo que digo mucho nivel creo que es la carrera con más nivel de todo el campeonato que tenemos y creo que puede ser muy interesante el día de hoy pero es que sí que puede ser muy 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 interesante dicen por ahí yo conocí bueno me he echado el vistazo a la grada virtual buscando algún comentario por ahí ir comentando le habéis cambiado la cura de distribución verdad que no da problemas por ahí hay muchos temas de conversación iros metiendo en los debates y participando y ya sabéis ir compartiendo también la el enlace para que todo el mundo sepa que estamos aquí porque seguro que alguno todavía está por Twitch intentando preguntes descubrir dónde se están retransmitiendo las carreras aunque creo que lo hemos dicho suficiente a lo largo también de toda la competición dice Sabo Moreno que si es monomarca bueno es verdad que aquí hay que comentarlo que van a terminar ya no sé si nos va a dar tiempo Manu pero rápidamente en teoría la intención eran coches más allá de 2015 no se había especificado el tema de los VGT y al final por simplificarlo todo se incluyeron y todo ha optado por el Peugeot claro yo pues bueno me gustaba la idea de los coches modernos al final de hacer una carrera de coches actuales así que es verdad que no pensamos en los VGT pero al final pues son coches de la nueva generación así que tuvimos que aceptarlos y al final el Peugeot siempre ha sido de los más fuertes aparte se usa también en algunos no sé si en fabricantes se usa también así que bueno normal que sea el coche más elegido The Ghost Baby que tiene la primera posición siguen mejorando los cronos Joao acaba de hacer 44-1 no le vale para meterse entre los 5 primeros de los 5 primeros sale de Emilio se coloca tercero Freik y cuarto uno de los pilotos quinto Busi y vemos a Manu que termina séptimo la clasificación con intención yo creo también hoy una carrera para mantener la calma una séptima posición en principio no es un resultado malo te aseguro una buena posición en la segunda carrera es una carrera en la que hay que jugar juega entran en la estrategia muchos factores Manu no sé cómo cómo la afrontarías tú cómo crees que la van a afrontar no sinceramente el resultado de Evolution no me preocupa porque al final como hemos dicho es un circuito de mucho rebufo bastante fácil de adelantar pero fácil de perder el grupo de delante al adelantar y bueno me sorprende también la vuelta que ha hecho Alex solo sin rebufo una vuelta muy muy buena y bueno creo que ha sido una buena quali hay un poco más de distancia ya desde el quinto o así pero lo que te digo aquí el rebufo te puede llegar a dar medio segundo durante la vuelta entera y veremos el ritmo que pone Ghostbaby o que Alex intenta ponerse delante que es lo que imagino y os habéis dado cuenta os habéis dado cuenta lo estáis viendo fíjate bien lo estás viendo está pasando lo estás viendo Euromaster y Evolution en la clasificación general están empatados aquí en la clasificación de la pre-cuale han hecho el mismo crono están completamente empatados va a tener la ventaja Euromaster porque ha marcado el crono antes que Manu en este caso antes que Evolution Deville lo ha marcado antes que Manu pues sí la verdad que llevamos viendo que su nivel durante todo el campeonato es el mismo los tiempos también y bueno pues empiezan saliendo por detrás de los que tienen que ganar pero seguro que van a por todas y sí también Alien volverá a salir de la pole en la primera carrera termina décimo con Alameda esta clasificación Kraken se vuelve a quedar en esa posición que nadie quiere la undécima aunque como bien ha dicho Manu en este circuito con estas características y esta combinación no es tan problemático el hecho de salir desde atrás existe la posibilidad de poder remontar por parte de Padawan de Centur va a ser el participante que le va a representar saldrá desde la decimocuarta Alex el piloto de AGT parte de la duodécima penal va desde la decimoquinta aquí en esta parte trasera de la clasificación después de la cual vemos a los equipos que en principio están en esos puestos intermedios ya intermedios bajos de la tabla por lo tanto también el peso de la jornada la presión el entrenamiento probablemente que haya sido más exhaustivo por parte de los que están arriba nos volverá a poner la clasificación es momento de que comience la carrera es momento de que nos vayamos ya a Daytona para disfrutar de esta carrera el sprint 12 vueltas Manu va a ser muy rápida sin obligación de paradas es decir todo el neumático blando y supongo que tirar ¿no? Sí yo creo que van a ir a fondo al final del sprint lo que hay que hacer es ser el más rápido ponerte primero y hacer tu máximo y creo que a ver arriba los cuatro primeros están muy apretados pero al final esta carrera no da tantos tantos puntos y bueno creo que también Josete saliendo cuarto querrá hacer un buen resultado en esta carrera sin duda les veo a todos bastante calientes como estamos todos bastante calientes unos más que otros pero sin ningún lugar a dudas calientes están los motores calientes están los equipos calientes están los pilotos porque se van a empezar a encender las cinco luces rojas esas cinco luces rojas que tanto nos gustan en Gran Turismo 7 se va a venir el verde de Ghost Baby el piloto de Raptor Racing sale desde las primeras posiciones buena su largada se queda algo Álex López Frenkie sale muy bien ganando posiciones por detrás Manu va a ganar muchas en pareja ya con Josete quedándose por el exterior el piloto de Evolution se queda por el interior el piloto de TDG muy buena salida de Manu creo que ha sido ha tenido que reaccionar y tirar pronto porque uno de delante suya se había quedado parado aquí vemos que por fuera pues pierde muchos metros pero bueno ya quinta posición está muy bien vamos bien de momento Álex que toca la hierba y danificado se va afuera cae solo el piloto de AGT Drivers vemos la Noria brillante también las luces que van a ir bajando en cuanto a las que vienen proveídas por la naturaleza van a ir subiendo en intensidad las que son artificiales vemos a Demilio en la décima la tiene con el piloto de Alien atrozcado también la hierba el piloto de Euromaster que ha sido el más danificado después de la salida ha perdido posiciones el de Evolution ha sido uno de los más beneficiados con una buena largada por parte de Manu primera posición que mantiene de Cosbaby con Frenkie de momento pareja italiana liderando Raton Racing Yock Player si Frenkie que salía por dentro se ve que una buena salida ha podido adelantar a la iniciación de los metros y bien de lo que veíamos se estira ya el grupo cuando salen al óvalo aquí se volverán a juntar llegando a la meta es una zona muy importante esta chica han de salir muy muy rápido preparar la salida para adelantar siempre todo lo que puedas en la curva 1 y aprovechar al máximo ese piano en la salida para hacer los mínimos metros posibles perder el mínimo de velocidad darle menos ángulo a los neumáticos y de momento hay que ser muy fino ahí hay que ser muy fino vemos a Busi con Mario y con Demilio el piloto de Euromaster que seguro que quiere ganar posiciones porque es 3 cejas y cejas tendrá la victoria en lo que necesita Euromaster si quiere llevarse la competición de hecho estaba ahí Mario colaborando en cierto modo con Busi y ahora Demilio se tira muy bien al interior para ganar la plaza hemos visto que estaban a 7 décimas empezando la recta atrás y el rebufo hace mucho y ya están mucho más cerca Demilio ha hecho bien en tirarse ahí tiene que ir recuperando posiciones lo más rápido posible aún está en la octava y bueno la verdad que le viene bien esta recta larga así que es verdad que se la tiene que jugar mucho en la curva 1 para adelantar pero es un circuito que permite bastante y se está cumpliendo todo lo que tú nos has dicho en cuanto a esa carrera de grupo salvo el piloto de AGT que ya hemos visto que perdía el control no sé si tú has llegado a verlo Manu pero tocaba el césped después de la salida de la primera después de la primera curva en la salida de la primera curva se le iba solo al piloto de AGT Drivers si ha tocado ahí esa hierba este coche pues también es complicado tiene su derrape complicado de controlar tampoco ha perdido mucho tiempo lo veo ahí en el minimapa que está atrás se ve que a lo mejor tampoco ha roto coche y aquí pues empujándose todo lo que pueden todo lo que pueden y más no ve prácticamente nada Mario Benjumea es una continuación del coche del piloto de Euromaster no hay nada más allá del alerón trasero de este Peugeot VGT categoría grupo 3 en una carrera que de nuevo se han escapado de José ya de Manu creo que me parece de Manu no de José ya Manu se han escapado ya un segundo no sé cuánto tiempo habrá de rebufo aquí pero Manu al empezar la vuelta estaba cerca de José se tira de López con todo ojito con los toques se quiere hacer el piloto de Avalon madre mía vaya adelantamiento del piloto mundialista representante de Avalon Motorsport vaya pasada para meterse primero llegaba con muchas velocidades de la tercera Frenkie ha ganado ha terminado manteniendo la segunda posición pero le ha ganado la posición a The Ghost Baby The Ghost Baby de la primera a la tercera Frenkie se mantiene en la segunda Alex López por el momento el máximo highlight de la noche pasa de la tercera a la primera con un hachazo de Órdamo estoy viendo algo que me gusta mucho los neumáticos se gastan bastante llevamos dos vueltas y media ya vemos ahí el símbolo rojito son doce creo que en esta sprint el que gestione neumático más al final puede sacar un extra y aquí Manu ya 1.3 de Rosete ya van perdiendo tiempo están dejando tiempo se quedan también tres por detrás creo que es a partir del piloto de Padawan lo vemos ahí en el oval y aquí de envidio se asomaba la parte trasera de Joao Joao que renuncia a adelantar a Manu antes de llegar de la chicana aquí no tiene ningún sentido intentar un adelantamiento porque es solo riesgo yo creo Manu no sé si yo lo veo bien pero yo personalmente no lo haría no, no es una curva para adelantar ahí es más perder tiempo que la cosa ahí no es un punto bueno se ha estirado bastante también Alex de Fendi se ve que Alex tiene un muy buen ritmo muy buen ritmo y Josete pues creo que estaba preparando también el adelantamiento a dos mil por ahí preparando y aquí va de envidio aquí va de envidio aquí sí que va a haber lío ahora van a llegar a la frenada con Joao por fuera de envidio por dentro Manu muy pegado Busi quiere pescar va a quedarse por fuera el brasileño se va al centro de la pista recuperando posición se va en muy lejos pero muy 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 lejos parece que está en el stream racer Busi cortando el césped ahí queda la trazada se va a poder enganchar detrás del piloto de Alien por delante ha habido también baile de posiciones de envidio lidera el grupo que ahora no es Joao perdón me confundía por el diseño de envidio de momento está sí, sí de envidio primero del grupo sí, primero del grupo exactamente de envidio y luego Joao confundía los diseños de Euromaster y de gtp92 élite quinta posición ya para de envidio Manu baja la octava mucho baile de posiciones Manu en estas primeras vueltas ha perdido posiciones lo que te digo aquí es grupo adelantar pero ya los cuatro primeros ya va a ser imposible cogerlos aparte porque Alex tiene un ritmo impresionante y vemos los cuatro que le está sacando a Frenkie increíble y bueno creo que este grupo tiene que empujar a envidio todo lo que pueda y esperar a que haya peleas arriba pero está la cosa ya cada vez más complicada y aquí va una antes de que termine la carrera al sprint Merayo un segundo para Mario esto no es buena noticia es una losa esto le puede descolgar del grupo le puede mandar atrás con Rodri en el red que está con el piloto de Ali tratando de engancharse a los de adelante ahora voy contigo Merayo ahora te lo comento porque quiero que lo decidamos entre todos pero quiero que termines tú dando el número exacto de los que vamos a marcar pero ahí vemos como Mario Benjumea está pagando el penalti y no solamente la va a perder con el grupo también la va a perder con Rodri y con Alameda uy aquí un segundo te mata esto hay que tenerlo muy en cuenta ya no solamente es que pierda rebufo con el grupo es que te para muy en seco es que aquí un penalti puede decidir el campeonato en el segundo pierdes tres y no conviene no conviene y esta séptima posición de mano estaría dejando el campeonato muy complicado evolución muy difícil muy complicado a ver aquí son pocos puntos ya sabemos que en la sprint se dan la mitad pero al final Frenkie se llevaría 10 y más menos se llevaría creo que 4 4 exactamente te van sumando aún más así que son 6 más se le pondría muy difícil y también en Euromaster ahora mismo la situación para Osplayet es muy cómoda está en el grupo de cabeza dentro de ese grupo el objetivo es no creo que el objetivo de la carrera en sí es terminar delante de Euromaster y evolución ampliar diferencias no es tanto problema Josete en cualquier momento Josete podría atacar a Frenkie y Frenkie no tiene que volverse ni mucho menos loco pero ahora que estoy viendo en la grada virtual a Pacón que de verdad os lo agradezco de corazón todos los que pedís like para el canal de Match25 sería genial porque este canal es muy importante que crezca lo digo de verdad y lo digo desde mi opinión y no es mío personal y no gestiono yo ni nada simplemente les pasamos las claves es verdad hombre que yo soy parte de Match25 muy importante pero me refiero a que el canal lleva otro camino que no tiene nada que ver con la monetización y demás sino simplemente para que sea un punto de difusión de carrera central que las carreras no se hagan a través de mi canal Alejandro Garnata en torno a mi nombre sino que sea algo más global de toda la comunidad como lo que venimos haciendo Match25 algo más alejado del narcisismo probablemente de Garnata y lo que sí os quería pedir es que pongamos un número un número Martitronco Pacón Hermerallo que sois los que os estoy viendo que estáis liderando esa colecta de likes que pongamos un número al que tengamos que llegar para decir algo que es muy importante un número que sea difícil de conseguir vosotros que estáis viendo el número por el que nos estamos moviendo ahora mismo en likes uno que sea realmente difícil de conseguir no sea nada fácil exigente para que digamos la fecha del GT Pulpia 2024 que ya se sabe ya está confirmada un número que sea de verdad de corazón realmente complicado mitad de carrera de sprint mano y Alex que escaparse aquí es muy complicado es la típica carrera estilo Muguelo ¿no? o podemos decir en Moto3 que sabes que al final van a llegar 12 en la última vuelta pegándose sí aquí es prácticamente imposible escaparse ya lo hemos dicho tienes que tener muchísimo más ritmo que el de delante o sea que el de detrás aunque se peleen Alex pues está teniendo un ritmo impresionante la verdad pero al final en cuanto llega a la recta pues le quitan todo el tiempo que recorta el es que tiene mucho ritmo en la parte de Kubas vemos que el look que cierra bueno realmente cierra Alex el piloto de AGT que es lo que tú decías no ha perdido mucho tiempo después del fallo ha sido un fallo demasiado temprano en la primera vuelta y lo que ha perdido es totalmente el rebufo entonces se va dejando vuelta tras vuelta tiempo respecto a sus rivales entrenamiento para la para la carrera larga donde sí va a poder seguramente tener la opción de quitarse la espinita veremos sí la carrera larga ya veremos pues más cambio de estrategia uy alguien uy alguien perdona perdona Manu sí va el piloto de Alien se ha puesto mirando a Vicuilo no quería comentar que ya en la carrera larga veremos cambio de estrategia la gente pues ya podrá poner más su propio ritmo por eso estirar más el neumático poner antes el otro veremos los neumáticos se gastan mucho en la carrera larga no sé si dos paradas no veremos a lo mejor sí depende de lo que se pierda en box o lo que se pierda con los neumáticos medios pero estoy viendo que los blandos más de 12 vueltas está la que se complica la carrera larga son 24 la carrera larga son 24 sí pues sí pues entonces a lo mejor puede llegar a compensar a hacer dos paradas y usar el blanco casi toda la carrera depende de lo que se pierda en box porque se se gasta mucho bueno estamos viendo que el segundo grupo pues ha perdido cada vez más tiempo con el primero pues por el ritmo de álex y porque no se están molestando y se están empujando y bueno josete que aguantaba ahí en la p4 las vueltas y álex que no da pie a nada no les deja ni que lleguen a la curva a uno cerca la mano se abre buscando pasar a de envidio empieza a sufrir sobre todo en toda la parte del rat cruz toda esta zona interna con Joao al que le vemos también con muchos problemas ya para mantener la tracción ese delantero ese no ese trasero derecho que empieza a hacerle esculear y por delante José te ha ganado una plaza los cuatro de arriba que van a empezar las hostilidades muy pronto aquí la vista desde el coche del piloto del ratón racing escuchamos el peullón visión gran turismo si quieres Manu comentanos un poco este circuito las peculiaridades sobre todo de esta zona zona interna si es un circuito que parece fácil pero es bastante técnico por el tipo de curva que tiene que no son simples horquillas no no son curvas simples porque yo cuando he corrido en mi racing o aquí en gran turismo es complicado sacar las últimas décimas de tiempo porque cada curva tiene una trazada diferente aunque parezcan parecidas por ejemplo la curva 2 o la curva 4 parecen parecidas pero cada curva tiene una trazada diferente tiene una frenada diferente hay que frenar muy tarde y acelerar muy pronto pero tampoco puedes parar muchísimo el coche y sobre todo aquí la la última la base stop que llaman los americanos es muy importante salir rápido y está todo el tiempo del circuito prácticamente está en la chicana y aquí no hay diferencia vemos que se van empujando a Alex le dejan todo el peso de la carrera de momento todos renuncian a meterle el coche al piloto de Avalon ahí es un trenecito de cuatro vagones de cuatro equipos diferentes uno de ellos es el líder de la competición y tiene todo de cara casi para meter pie y medio después de esta primera carrera en el escenario para coger la copa por detrás en este bonito plano vemos cómo está la carrera en la que hay pequeños grupos cuatro por delante tres algo más atrás tres también que continúan y este cuarteto en el que tenemos a Padawan con The Centaur a Lameda con Alien a Penalba con Jokers y a Luque con Kraken Steins GT como he dicho yo al principio de la carrera la sprint siempre se suele estirar más porque todos los pilotos van al máximo de su ritmo van a quedar tres vueltas al paso por meta y veo el neumático trasero derecho muy jodido eso puede ayudar a más adelantamientos y más errores en las últimas vueltas así que los pilotos van a tener que tener cuidado de esa atracción de las curvas cerradas importante tener mucho cuidado con el gas y no perder el coche porque te puede hacer perder muchos puntos de camionato importantes poco menos de seis minutos para que termine esta carrera al sprint al sprint de la MG 18 cap old player racing lo tiene muy de cara esto ha empezado muy bien para el conjunto italiano vemos a Debilio con Joao tirándose por dentro los frenos de disco que se encienden al máximo la luminosidad que sigue cayendo Manu que quiere un puntito más pasando al piloto brasileño pero no puede se queda en la séptima el puntito lo tiene Euromaster en la pelea por la segunda le estaría ganando la posición pero Joao quiere retorcerse a punto ha estado de perderlo el brasileño lo ha contenido muy bien se ha conseguido poner en paralelo por fuera va a ser imposible se esconde detrás del alerón trasero del piloto de Euromaster vemos ahora Manu con el piloto de GTXPay 92 que la se está teniendo y mientras tanto por delante los cuatro de cabeza que sigue manteniendo esos tres segundos que les van a llevar a pelear por la victoria Manu Gas no sé si te quieres mojar Manuel González pero ¿quién crees tú? yo lo que estoy viendo es que toda la carrera de Emilio y Joao se llevan pegando no se han puesto de acuerdo en las diez vueltas que llevamos porque Joao siempre ha querido estar delante del grupo cometía errores yendo delante de Emilio tampoco tenía muchísimo ritmo yendo primero bueno dos vueltas sale mal Josete sale mal Josete de la chica puede ser un mano a mano entre Alex Klopp puede ser un mano a mano y Franky le daba luz le avisaba sí, sí creo que Franky no va a querer adelantar a Alex bueno al final son dos puntitos que no le van a salvar de nada Josete pues ahí en la chica ha tenido un sustazo increíble que podía haber ido contra el muro y ha perdido muchísimo tiempo sí que es verdad que Emilio pues está una o dos segundos pero Josete creo que se ha visto el muro de frente y bien que la ha salvado sí que es verdad que ya no puede luchar la victoria pero bueno por lo menos dentro de lo malo no ha acabado tan malo es probable que se entiendan a Balonios Played en esa primera y segunda posición y que no se ataquen es probable que no se entienda TDG y Raton porque ellos están peleando por la cuarta vemos a Benjumea por fuera cortando el césped cegando el piloto de Maniacs el piloto de Jockey que impactaba en el lateral del piloto de MR y aquí atrás también bastante estable en las posiciones pero por delante se está poniendo caliente la cosa fallo de Josete que inusual es verle fallar al de Weneha pero ha cometido un fallo que le va a privar de la victoria sí, a ver un fallo bastante inesperado porque en esa chicane si sales girando demasiado volante con gas pues pisas la hierba siempre y bueno un rayazo que pasa pocas veces pero bueno le ha pasado a Josete y por suerte no ha ido contra el muro ya lo que yo digo creo que Frankie no se la va a jugar adelantar a Alex viendo también el ritmo que tiene Alex y que dos puntos no le van a dar nada porque ya está adelante de Euromaster y Evolution y al final una segunda posición contra un quinto y séptimo pues vamos más que firmado el resultado para un play es buenísimo es buenísimo segunda posición metes varios coches respecto a tus rivales directos incluso a TDG lo dejas fuera TDG después de esta carrera ya se queda matemáticamente sin opciones de poder llegar a llevarse el campeonato y vamos a tener lo más abierto que vamos a tener es todavía esa primera posición para saber el ganador porque pueden pasar muchas cosas la parrilla invertida da mucho juego y da pie aquí puede ocurrir de todo aunque es cierto que aquí se puede recuperar aparentemente hemos visto que Frenkie tiene mucho ritmo no tanto en el caso de Emilio y de Manu pero si se nos queda una lucha por la segunda posición muy abierta luego el papel que vayan a jugar los que van a salir algo más que en teoría son algo más lentos pero van a salir por delante sobre todo en esa primera vuelta yo te diría primera vuelta y lo que tarden en adelantarlos hablo de los pilotos de Alien Maniacs Revolution GTP 92 que van a ser los que van a salir primero, segundo y tercero en la siguiente carrera independientemente de este resultado porque salen de esas posiciones por el resultado de la clasificación lo que yo quería comentar es que después el que salga detrás será Frankie y el que tendrá que tener cuidado será él adelantar a gente usar la cabeza no cometer errores esta carrera ha sido fácil para él porque solo ha tenido que aguantar ahí arriba pero lo complicado le viene después y bueno al final lo que yo digo gestionando un poco bien sin Beke de envidio y Manu no podemos conseguir la victoria pues tendrá que usar la cabeza y al final el resultado de esta sprint se va a quedar así porque creo que Frenkie por el rebufo no va a llegar a la meta no sé a lo mejor la gana porque sigue puede meterle el coche va con mucha velocidad se va a abrir y se la puede llevar puede que se haya confinado el de Avalon va a ganar va a ir por fuera lo va a hacer lo va a hacer va a ser Alen López por ahí menos metros madre mía vaya final se la lleva Frenkie chiquiclin 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 hace cashback gana bastante el piloto de Outplayed sorprendente victoria se la arrebata al final a un Alen López que se relamía durante las vueltas anteriores el de Avalon no puede mantener la primera resultado espectacular para Outplayed sí 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 al final no ha tenido que jugársela nada siendo listo saliendo cerca de la chiquita no ha conseguido adelantarle por velocidad y Alex que no podía hacer nada hijo se te ha terminado a siete décimas no ha quedado muy lejos de Avalon no no nada lejos nada lejos vamos a ver cómo queda la clasificación los puntos etcétera de cara a lo que para saber cómo se nos queda todo de cara a la carrera larga y al campeonato pero el resultado es buenísimo para Outplayed y espérate José te termina segundo a que se ha salido no sí porque Alex se ha salido de la sala Alex se ha salido de la sala el piloto de Avalon sí a lo mejor se le ha caído el internet no lo sé bueno ha sido claramente había visto la bandera cuadro sí había sido segundo es cierto que muy muy pegado eran 35 milésimas esto desvirtúa un poco las posiciones pero bueno todo el mundo sabe en qué posición ha llegado José te tercero Cosbaby cuarto de Bilio Joao Manu Busi de Bilio o en este caso Euromaster le mete dos puntos a Manu representante de Evolution by Sogon Busi Rodri Benalba Mario Alameda Decentus Luque Alex el mencionado piloto de Avalon que ha llegado finalmente oficialmente a 48 milésimas de la cabeza de carrera del ganador que ha sido Frenkie bueno Manu esto empieza fuerte para mí muy inesperado este resultado y no sé ya la clasificación no cuenta tanto pero no sé en qué de qué modo este resultado afecta a los que vamos a ver a continuación bueno afecta mucho afecta que que el líder del campeonato ya lo tiene prácticamente hecho si ya le sacaba 14 ¿no? ahora le sacará como 20 ¿no? 21 puntos al segundo pues eso los demás solo tienen la opción de ganar y y y el primero tiene que terminar entre los cuatro últimos creo que es un resultado muy muy fácil y bueno vamos a ver Frenkie cómo lo gestiona yo creo que tiene que ser una carrera de al final divertirse sin jugársela demasiado y bueno me gusta que que haya diferencias también la lucha por el segundo del campeonato está interesante diferencia de dos puntos Josete que no estará demasiado lejos y consigue una victoria también puede llegar a estar entre los tres primeros TDG y bueno ha sido una sprint como suele ser un poco aburridilla por así decirlo y creo que lo gordo vendrá vendrá ahora con las paradas con el ahorro con con más factores que entran en la carrera larga creo que estará mejor la verdad es que sí que que va a estar bastante bien si quiero aprovechar para preguntar a los que estéis de Avalon en la grada virtual que seguro que sois bastantes que nos informéis de qué es lo que le ha ocurrido a Alex para que sepamos también a la hora de gestionar porque hay que hacer la parrilla y necesitamos al piloto de Avalon en la pista sobre todo para entender un poco en qué situación se encuentra ya sabéis que es necesario que participe el mismo piloto compite con el mismo piloto por eso es que tenemos que esperar a este piloto de Avalon para que se realue de la carrera os vamos leyendo pero irnos poniendo por ahí qué es lo que le está pasando y vamos a ver el final buenísima se ha caído Avalon en principio decía Pacóner aunque no sé si Pacóner tiene la información exacta el rebufo en este circuito es así normalmente el primero que sale por la chical es difícil que cruce la meta primero ¿cómo se gestiona esto Manu? porque en motos también pasa mucho en Fórmula 1 mucho más raro el aire sucio salir de las curvas pegadas es muy complicado pero el motociclismo es bastante usual porque se puede salir realmente enganchado al encadenado de la moto de delante ¿cómo se gestiona un final de carrera así? Sí en moto pasa muchas muchas veces siempre que la meta está un poco lejos de la última curva con cualquier categoría puedes llegar a adelantarle antes de la meta por rebufo porque sales mucho más cerca del de delante que con un coche por ejemplo el año pasado mi podio en Qatar le adelanté bajo la meta salí detrás de él en la curva así que es verdad que nos íbamos peleando pero bueno sobre todo en moto 3 se ve mucho de salir detrás y poder adelantarle si sales más rápido que él en moto GP también se ha visto en Mugello en Qatar bueno al final es complicado gestionar eso creo que durante la carrera lo vas viendo lo vas pensando si te pueden adelantar o si no si te conviene salir segundo yo alguna vez he tenido la oportunidad de comprobar que saliendo primero me adelantaban y saliendo segundo no le adelantaba así que sabía que no iba a ganar ni de coña creo que esa sensación es una mierda pero bueno luego cuando ves que sales detrás y le puedes adelantar o saliendo primero no te adelanta pues es mucho mejor pero pasa pasa poco y tengo una pregunta que igual es una pregunta absurda pero donarme si la sabéis yo estoy preguntando una tontería pero es por mera curiosidad ¿se nota diferencia entre el rebufo que te pueda dar una marca a otra o un piloto a otro el tamaño la envergadura ¿realmente se nota? ¿tú la sientes esa diferencia o imperceptible realmente en carrera? no la diferencia de rebufo no es la misma con cualquiera porque todas las motos corren lo mismo prácticamente yendo solos así que lo que para el aerodí la moto que para el viento todas paran el mismo viento prácticamente así que yendo a rebufo pues no no se nota así que es verdad que depende del viento depende de de cuánta gente delante haya rebufo sí que es verdad que en la moto 2 no hay muchísimo rebufo porque la aerodinámica es muy buena el rebufo te puede dar 5 km por hora como mucho 5, 6 entre 4 y 6 y por ejemplo en la Super Sport en la 600 al ser una moto mucho menos aerodinámica y que te frenaba mucho más el viento el rebufo te podía llegar a dar incluso 10 km por hora yendo detrás en la recta así que depende mucho la moto depende del viento la dirección que hace la fuerza detalle importante que no te quita no te quita tanto el viento entiendo que en moto en moto GP será igual en torno a esos 4 o 6 km por hora es decir que las motos incluso nos da una sensación o nos da una realidad sobre la alta capacidad aerodinámica que tienen las motos actualmente tanto en moto GP estamos diciendo de 5 km por hora cuando en en Super Sport Sport 600 que vamos a decir no sé si se podría decir la cuarta categoría no bueno no está Superbike sí es verdad que es una categoría difícil de encuadrar pero pero sí que te hace perder muchísimo más sí lo que yo te digo es por la aerodinámica de la moto porque por ejemplo la moto 2 yo he estado en el túnel de viento y probando cosas de aerodinámica y es que cualquier prueba que hacías la moto no conseguía sacar más de tiempo de aerodinámica con algunas pequeñas cosas que añadíamos al basculante o probando diferentes guardabarros conseguías un poquito más de velocidad o menos pero son cambios muy pequeños y por ejemplo si tú coges una Super Sport y la metes en el en el túnel de viento no tiene nada que ver el carenado de la moto 2 está hecho para que corra en recta también y por eso también en las curvas cuando vas detrás de uno pues te ayuda ir detrás la moto gira más porque el viento te empuja menos porque lateralmente sí que empuja mucho porque tiene mucho carenado la moto y las 600 no las 600 tienen menos carenado pero al ir en recto claro tiene más superficie pero al ir en recto la aerodinámica está mucho más pasa mucho mejor la moto te cubre mucho más cuanto más te cubre la moto más corre eso siempre es así y ahora que has mencionado el túnel de viento cómo es una sesión en el túnel de viento cómo fue las sensaciones de la primera vez en un túnel de viento porque te corrigió tu postura a la hora de conducir a ti personalmente ya no hablo de cara al equipo a ti como Manuel González como piloto te ayudó ¿sí? Sí el piloto es el que más afecta en la moto si tú quitas al piloto de la moto eres el menos aerodinámico de la moto sola claro el piloto es el que más frena también depende del mono que lleves depende de las botas depende del casco eso cambia mucho por ejemplo el mono Dainés es el que mejor aerodinámica tiene porque a nosotros donde más aire nos da es en las botas y el mono Dainés tiene la bota recubierta la bota está por dentro y no tiene tantos pliegues y no frena tanto por ejemplo y la posición del piloto afecta mucho lo más normal si la cúpula de la moto hace así lo importante es que el casco del piloto esté en la misma línea casco mono que esté todo en la misma línea si hay diferentes alturas aunque sea más bajo del anterior ya hay turbulencias ¿sabes? no es que te frene más o menos es la turbulencia lo que más te frena vibración supongo que se lo dera mucho en sentido de vibración al final es como si me atiera mucho aire dentro de un de un cuenco el cuenco empieza a tambalearse no es que el aire es que el cuenco se refregue claro claro si tú coges una bola completamente redonda sin ningún agujero y la tiras va a llegar muchísimo más lejos que una de golf por ejemplo una de golf que tiene plieguecitos pues lo hace para que vaya para que pueda tener más efecto con el viento pero una recta al final va a llegar siempre mucho más lejos porque el aire no tiene turbulencias y por así decirlo desliza y siempre se intenta eso que la cúpula el casco y el mono sobre todo el casco y el mono tienen que ser siempre a la misma altura eso es muy muy importante en las motos interesante detallitos para que nos fijemos también en la carrera de Portimao este fin de semana fíjate este es el orden de salida de la parrilla para la carrera larga con Alameda en la pole position con Mario Benjumea alargando desde la segunda plaza lo va a hacer por fuera en teoría en la primera curva Joao el piloto brasileño de GTSP92 élite va a salir de la tercera buena oportunidad para GTSP92 de terminar en la última carrera de la última ronda de esta MG18 Cup con buenas sensaciones Manu de los que están luchando por el título es el que va a salir más adelante lo va a hacer desde la cuarta el piloto de Evolution Carlos de Envilio el de Euromaster Esports que ha ganado dos puntos respecto a Evolution pero se ha dejado puntos respecto a un Frenkie que ha estado espectacular va a salir desde la quinta Xavier Boussons el de Custom GT va a salir desde la sexta pasado muy desapercibido en la primera carrera de la sprint zona media para él tiene que terminar poniendo la bandera de CGT en lo más alto de Dayton al menos en la parte superior de la noria del circuito americano José T. Serrano actual campeón del mundo el piloto granadino de Weneha representante de TDG Racing Team va a alargar desde la séptima ya se han esfumado todas sus opciones de poder llevarse el campeonato pero sigue manteniendo posibilidades con un buen resultado de poder terminar en la cuarta posición o incluso poder pescar algo por meter a su equipo en el podio Francesco Bertani o lo que es lo mismo Frenkie está hoy sosteniendo el liderato la primera posición de Outplayed Racing va a salir desde la octava no es una mala plaza pero es una zona peligrosa esa zona intermedia del grupo sobre todo en la primera y segunda curva no querrá que pasen cosas querrá esperarse a esa vuelta 4 o 5 en la que el grupo se tire para poder pasar y poder ganar posiciones en la remontada le puede bastar con una quinta posición en esta carrera aproximadamente Alex López ha perdido la carrera anterior por 48 milésimas salió desde la segunda en la carrera al sprint terminó en la segunda posición al final de la carrera corta va a salir desde la novena tiene una espinita clavada no sé si es una espinita o es un punzón se lo quiere quitar en esta carrera quiere llevarse la victoria ha sido el más rápido pero ese rebufo con el del que hablábamos con Manuel González le ha privado de llevarse la primera posición Cervi The Ghost Baby el piloto de Ratón Racing ex piloto de Firebiz Racing Team fue el más rápido en la clasificación en la primera carrera o en la primera fase de la ronda en el día de hoy va a salir desde la décima no es una buena posición pero tal vez el fallo de Josete le haya chafado todas sus opciones de poder llevarse o al menos de poder pelear por la victoria en la carrera al sprint tiene que recuperar muchas plazas hay 24 vueltas para hacerlo Kraken con Luque va a salir desde la undécima ha estado en las posiciones de atrás lo hemos visto en la decimocuarta casi toda la carrera tiene trabajo pero por qué no puede pasar hoy es un animal mitológico el que lleva en el lateral de su coche Alex el de AGT el más damnificado el más perjudicado de la carrera al sprint un fallo después de la primera curva en el que tocaba el césped y perdía el control del coche casi impactando contra el muro le ha dejado sin opciones sin poder aprovecharse rebufos y sin opciones para pelear por nada en la primera carrera se ha dejado una segundada y ahora querrá al menos pelear dentro de las diez primeras posiciones al igual que Rodri el argentino de Red Gaming saldrá desde la decimotercera Centur de Centur el piloto de Padawan que va a salir desde la decimocuarta y Penalba el piloto de Joker City que lo va a hacer desde la decimoquinta está todo preparado para que comience la carrera está todo preparado para que disfrutemos del mejor sin racing de la mano de esta MG18 Cup Gran Turismo las cinco luces rojas que tanto nos gustan con la colaboración de Mo.Club Manuel González y Match25 Gaming todo preparado se va a empezar a encender el semáforo y ya mismo nos vamos a ir a la carrera Manu un titular corto algo breve que nos vamos a encontrar ahora nos vamos a encontrar una carrera interesante ya te lo digo yo va a haber de todo estrategias adelantamientos cabeza pensante en cuanto al campeonato de todo vamos a por la última vamos a por la última en total habrían sido diez más cinco clasificaciones más la fase clasificatoria cinco bonito número cinco luces rojas que se van a empezar a encender si se quieren encender ya veremos de momento parece que no hay una caída vamos a tener que haber bandera roja va a haber bandera roja va a haber bandera roja red flag ha habido una caída no se encendían las luces del semáforo y yo creo que era porque se estaba cayendo el piloto de Avalon red flag red flag de momento no ha sido ha sido de AGT o el piloto de AGT sí el piloto de AGT he visto a Alex y pensaba que era que era el piloto de Avalon que era el piloto de Avalon se ha caído AGT de sala push 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 por eso no se largaba por eso no se largaba el semáforo parecía que se había quedado bugueado por lo tanto por lo tanto en breves segundos lo tendremos de vuelta y empezamos la carrera tres minutitos esto es para darle más picante pantallazo azul para el piloto de AGT Drivers estas cositas de Gran Turismo menos más que son mínimas menos más que esto ya se ha pasado pero esto nos recuerda a tiempos que no queremos que vuelvan pero el día que más ganas tienes en el momento más álgido con la introducción que habíamos hecho de la carrera Manu porque poco se estaba hablando de la introducción con ese repaso de las parrillas ese titular que te han marcado las cinco lucecitas el número cinco con lo que le gusta el cinco a la gente le agrada la verdad es que ha sido un gatillazo by Alex sí teníamos presentación de alto nivel pero bueno la carrera se va a mantener igual ya verás la carrera se va a mantener igual sin duda bueno pues esto es saltito a la grada por ahí Titre que nos comentaba vamos Alex ni corte de luz ni leche a Saco que dice Flecha el piloto de Avalon Maggi Foster que ponían muchos aliens a full que dice Saez mucho Alex en general por todo sitio es verdad que que al final las cosas van así yo estaba ya palote que gatillazo pero bueno tiene experiencia este circuito tiene migas con los bajones de FPS si no tienes monitor chulo wow detalles de de Pascón oye sensaciones con el Fanatec wow el Fanatec nuevo es una bestialidad no has descansado nada esta semana el otro día ¿cómo? no que no habrás descansado habrás estado jugando hasta altas horas de la mañana sí sí le he dado bastante he corrido en Portimao la GT3 y es impresionante macho parece otro juego ahora y es increíble las sensaciones que te da la fuerza que tiene todo todo el otro día corrí un oval en Daytona justamente en Daytona con las camionetas pero en Daytona viejo que tiene el asfalto reventado todo baches con la camioneta iba yo así girando que me botaba así el volante de locos pero de locos estaba flipando tiene 15 newton y esa camioneta y el asfalto que se movía que flipas iba yo en el asiento saltando ¿sabes? increíble por cierto Maru te he visto ahora en el gesto una anidilla en el codo ¿eso es del fin de semana pasado? ¿o eso es de alguna esta semana? con la bici con la bici hago un percance con la bici me lo he imaginado inclinando mucho con la bici ¿no? sí poco demasiado con la bici normalmente en el entreno de bici ¿qué es lo que busca? pues bueno yo normalmente cuando salgo con la bici salgo sí sí es por cardio 100% yo cuando salgo con la bici hago un entrenamiento de 2 a 3 horas siempre más o menos la misma intensidad sí que es verdad que hoy he hecho un entrenamiento muy distinto porque hoy he salido con los hermanos Márquez por aquí cerca de mi casa por aquí cerca de Madrid y la verdad que me han llevado por campo por subida con bajadas de locos bueno bueno están chalados van a una leche que yo no estaba acostumbrado a tanto campo tanta piedra y de todo y bueno al final cada uno hace su entrenamiento cada uno es bueno en una cosa y yo intento siempre hacer los más entrenamientos diferentes lo más completo al final es hacerlo todo y es lo que me gusta hacer ¿qué te cuenta Marc de las sensaciones después de la primera carrera? bueno lo poco que hablé con él después de Qatar que allí íbamos en el mismo avión me dijo que bueno que iba bastante colgadete en cuanto a ritmo y eso y no podía gestionar mucho las gomas con los de delante Martín y Vaznaia podían tener un ritmo más alto sin gestionar tanto y él se quedó sin neumático las últimas vueltas que estaba cerca del podio y no y no pudo más pero la verdad que estaba bastante contento porque al tener la 23 hizo la 2023 la Ducati hizo la carrera mucho más rápida que la del año anterior y él se esperaba pues estar por ahí por ese top 5 y yo le veo le veo tranquilo contento y haciendo las cosas paso a paso con tranquilidad con cabeza que es algo que le faltaba él antes y Alex supongo que que un poco también y tú crees que para pelearle cosas esta temporada a Marc o para para ayudarle también en este proceso que tú estás comentando Sí bueno yo creo que Alex en muchos circuitos estará ahí arriba tendrá buen nivel en Qatar pues no estuvo lejos tampoco pero sí que le ayuda mucho a Marc yo creo que tener a Alex ahí en el box que ya se conoce la moto y tienen la misma creo que es lo que más ayuda le puede dar más que más que estar en Ducati pero bueno Alex también tiene un nivel muy alto en MotoGP y van a tener una buena temporada juntos bueno vamos a ver porque van a empezar a encenderse las cinco luces rojas ya lo tenemos todo preparado estaban encendidas se han apagado pero no han dado el honor de volver a encenderse porque son las que nos gustan la salida de Mario Mejume ha sido malísima horrible esto va a liar un tapón tremimundo tremimundo mejor dicho con Anaveda manteniendo milagrosamente las primeras con Emilio metiéndose ya en la tercera pero ha habido muchas colisiones en los primeros metros y es que llegaban todos muy pegados prácticamente sin espacios para poder separarse de un Mario Mejumea que ha traído fatal no sabemos qué es lo que le ha pasado al piloto de Maniacs Revolution mucha pelea esto añade tensión a un comienzo de carrera en la que se va Manu en la que el piloto de Evolution dice bye bye a la carrera porque esto le va a complicar absolutamente todo mucha tensión por detrás la parrilla inversa lo que decíamos aquí podía pasar de todo ha pasado a lo largo de todo el campeonato unos lo han pagado antes otros lo han pagado más tarde Joao y Manu se quedan prácticamente ya sin opciones de nada en esta carrera no sabemos qué es lo que ha pasado probablemente también en la intención de querer adelantar lo más rápido posible hayan podido incurrir en errores sigue habiendo errores sigue habiendo mucha lucha y busca ahora el sitio el de Kraken con el piloto de Padawan va por fuera el piloto de KRK con el piloto de Paz con esos neumáticos sucios veremos ahora cuando lleguen a la frenada de la chica por un momento Luque parecía que podía ganar la posición no ha sido así de Emilio primero Frenkie octavo si una pena una pena el devolución que ya ha perdido en este campeonato José de una muy buena salida que ya está cuarto y Alex que no ha perdido tampoco la comba de José de Frenkie bueno Ghost Baby que salía décimo ha adelantado también ahí unas cuantas posiciones y están todos bastante pegados y Emilio primero muy bien salía quinto el piloto de Euromaster es cierto que el lío de Mario Benjumea lo ha aprovechado y ahora Busy y Mario veremos por qué optan Mario quiere pasar al piloto de Custom GT aunque creo que es momento para mantener la calma porque el grupo se ha fraccionado muy pronto mucho antes de lo que ocurría en la carrera anterior y vamos a ver cuántos se quedan en el grupo delantero si se termina de cortar José de probable que se enganche a Mario y a Busy a la meta veremos si el piloto de Alien puede engancharse a ese grupo o si hace de stop pero aquí le vemos colarse un poco y ahora frenar a Alex López José de la frenada aquí sí que se ha echado muy encima del piloto que lleva adelante y tienen que tener todos calma la calma que habrá tenido también Frenkie Manu no nos lo ha mostrado personalmente el piloto de Outplayer pero salva sobrevive a la primera vuelta no le ha pasado lo de Manu que sería lo que le podría complicar absolutamente todo ¿no? sí por lo menos se ha salvado bueno no ha conseguido adelantar mucho creo que no está demasiado lejos del grupo y bueno sí está un poco todo estirado pero creo que todos tienen refugio y José de tercero ya muy bien y de envidio que se quiere aprovechar claro no de envidio ahora tirar 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 tiene que ser primera y esperar primera posición y esperar todas sus opciones las que tenga que no son muchas pero tampoco son nulas de llevarse la competición pasa por terminar por terminar en la primera posición y ha identificado Alameda contra el muro Alameda contra el muro aquí lo vemos al piloto de Alien Motorsport ojo ahí lo ha salvado todos pero con daños en el frontal otro que se va a descolgar aunque está llegando Joao que está haciendo algo muy complicado a base de sacrificar bueno también aquí el tema de neumáticos claro estamos viendo que Joao va con medios hay obligación de parar ah bueno claro claro lo hemos comentado pero ahora veía el piloto de GTP 92 ahora Joao con medios es buena opción salir con medios y aprovechar antes del rebufo si si no pierde mucho en la zona interior le puede venir muy bien ir con medios ahora neumáticos medios también para Alex y para Penalba Penalba el piloto de Jokers que se acerca muchísimo ahora a Luke el piloto de Kraken con Alex justo detrás suya en la décima posición está Luke peleando con Decentur neumático medio también para él neumático medio para el piloto de Padawan neumático medio por ahora para todos también para el piloto de Red Gaming para Rodri neumático medio para Frenkie en la séptima posición la posición que ha ganado después del incidente o el error que ha cometido el piloto de Alien vemos a Luke achuchando mucho a Decentur en la pelea por la novena vamos a seguir viendo a ver si nos siguen manteniendo este repaso que estaba siendo muy interesante sobre el compuesto que lleva cada uno de los participantes aparentemente gran parte de ellos con neumático medio de igual manera va el piloto de Ratón Racing compuesto medio para The Ghost Baby en la sexta posición está sufriendo ahora tiene Frenkie ese segundo que le separa de los seis de arriba ojito porque quedarse en esa séptima no sé hasta qué punto podría ser un peligro quinta posición para Alex también con neumático medio parece que todo neumático medio Busy también los porta José neumático medio Mario neumático medio de envidio neumático medio y penalti de medio segundo le van a pasar vamos le va a pasar hasta el apuntador se va a meter quinto si Mario no le viene nada bien de envidio me sorprende que vayan todos conmigo bueno me parece raro que que vayan absolutamente todos no lo sé la estrategia que van a hacer sinceramente no lo sé imagino que pondrán el blando para la vuelta 11 12 igual un poquito antes pero aquí bueno aquí también entra en juego la gasolina me quiero decir había 14 puntos vale para las matemáticas porque voy a Frenkie descolgándose para los matemáticos para los sumadores para vosotros sumadores había 14 puntos de diferencia entre Outplayed y Euromaster teniendo en cuenta que mantengan las posiciones en las que han terminado a falta de confirmación después de las revisiones en principio parece que va a ser así habría sumado 12 el piloto de Outplayed que tenemos en pantalla habría sumado 6 si no me equivoco de Envilio que ha terminado en la quinta posición con el Girme en la grada virtual si me equivoco es decir habría cogido 6 más se habría ido a 19 en 19 ¿qué pasa? para que sea todo muy simple porque a Envilio solo le vale ganar o sea a Euromaster solo le vale ganar no hay otra opción es ganar y que tu rival haga del décimo para atrás de momento Frenkie está el séptimo parece complicado que se pueda ir a la décima posición pero las matemáticas son esas Euromaster tiene que ganar Frenkie tiene que quedar décimo a ver ni está ganando Euromaster ni Outplayed está décimo pero Euromaster está en la pomada por la primera posición con un grupo de 6 que sigue abriendo diferencias respecto a Frenkie vamos a ver el ahorro que está haciendo el piloto de Outplayed y todos esos aspectos que Pano ya está mirando y no dime dime perdón yo veo veo igual de difícil que Frenkie del once para atrás que gane de envidio sinceramente lo veo muy complicado las dos cosas porque ahí delante ya está José tirando el grupo Alex está en el grupo también bueno creo que es muy complicado las dos cosas sí que es verdad que este inicio de carrera no le ha venido muy bien a Frenkie pero bueno al final es lo que tiene que hacer aguantar y ya está y Manu ya lo lo descartamos completamente abandona a AGT nos vemos en box parado al piloto de AGT Drivers hoy sin ningún lugar a dudas no ha sido su día y esto es una posición que ganan algunos una opción un rival menos que va a tener Frenkie bandera amarilla por delante bandera amarilla bueno liada monumental liada monumental creo que son del segundo grupo sí y es Jokers y Padawan y Luque también si no me equivoco estaba por ahí es la pelea que estaban teniendo Jokers y Padawan no el Crackers y Padawan creo creo que de aquí vienen esos tiros de aquí vienen esos tiros bueno posiciones que ganan pero sobre todo rivales que se le quitan a Frenkie en cierto modo porque es lo que tú dices esos dos del grupo que venía justo detrás que venían apretando venían atacándose y no sé qué ha podido pasar obviamente no lo hemos visto es completamente imposible aventurar porque ha sido en una zona bueno ha sido salida de la horquilla a 4, 5 creo que es seguramente alguien se ha tirado por dentro a la frenada luego en la salida acelerando lo han perdido ha habido toque y ha postrampo múltiple bueno cosas que pasan mucho en Daytona también te digo cosas que pueden pasar dentro de las carreras es verdad que no son platos de buen gusto y Arabus si perdiendo el control del coche se le va a ir el grupo se le va a ir el grupo por delante va a llegar Frenkie Frenkie que gana una plaza le viene muy bien el Deutplayer también le puede venir bien a Busy para engancharse a la pelea con los de delante Josete se está escapando en la primera posición Mario Benjumea que por momentos se ponía primero ha bajado hasta la quinta De Ville tiene ahora la responsabilidad de perseguir a Josete aquí tenemos lo que está viendo por el espejo retrovisor el piloto de Euromaster con ratón Avalon y Maniac Revolución justo detrás de su alerón por delante ya a dos segundos José Serrano que empieza a hacer lo más complicado en Dayton a escaparse y ahora aquí perdón a Manu por si iba a decir algo pero quiero que os fijéis que me ha llamado mucho la atención justo antes de la primera curva se puede ver el drone no sé si tú te has fijado pero el drone este que en teoría aparece en las retransmisiones bueno a ver que sale en la imagen pero que no nos da imágenes ¿no? o sea es un drone que tiene yo creo que es un drone de tráfico seguramente no es para la retransmisión pero qué buena sería las imágenes que nos podría dar ese drone pero se ve muy cerca de los pilotos creo que en la curva 1 no sé si lo has visto lo que me sorprende mucho es que Josete ha conseguido escaparse seguramente pues bueno ha sido que se han adelantado de Emilio o Alex o algo ha pasado por ahí porque de repente ha sacado dos segundos sin haber hecho la vuelta rápida ni nada y se siguen peleando aquí se siguen peleando otra décima que cae en principio si colaboran pueden llegar a Josete sin problema son dos segundos pero no queda mucha carrera el tema es claro hay tantas necesidades para llegar para llegar a Josete tendrían que tener individualmente el mismo ritmo que él y beneficiarse de empujarse en la recta que te puede dar dos tres detalles por poder se puede pero es algo muy 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 complicado la top décima se la está cogiendo Josete en toda esta parte de Ghost Baby empezaba la parte revirada la parte interna con 2.1 sale de Ghost Baby a 2.2 de esa zona una décima dos décimas verdad que de Ghost Baby ha sido el más rápido en la cual y por lo tanto es un piloto que tiene ritmo no sé si tiene la regularidad que pueda tener Josete veremos si en el día de hoy la tiene de Ghost Baby es una bestia es un pilotazo rapidísimo este lo hemos obtenido en las Infinity donde ha demostrado en varias carreras ser el más rápido una parrilla te diría que incluso del mismo nivel o superior a esta que tenemos hoy aquí con un nivel de exigencia muy alto y es verdad que el piloto italiano fíjate está incluso cogiendo diferencias aquí van a ir cayendo de Maduro si Frenkie lo sabe Mario medio segundo ahora para el de Maniacs otra posición que se pueda llevar a un player con qué cabeza está corriendo a un player o qué bien le está viniendo la carrera no sé lo que es pero al fin y al cabo es lo mismo prácticamente sí bueno lo que decíamos José te tiene un pelín más de ritmo de Ghost Baby ahora la vuelta rápida la ha hecho Frenkie porque ha cogido el rebufo de este grupo y al final el que va a llegar va a ser él que tiene un ritmo muy 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 bueno sí Mario que le han puesto ese medio segundo casi pierde el rebufo con Alex y ahora Frenkie que le está viniendo todo muy bien después de las primeras vueltas se le está juntando todo ahora MG 18 Cup última ronda última carrera últimas 16 vueltas circuito de Daytona The World Center of Racing en Estados Unidos Josete liderando The Ghost Baby en la segunda posición Carlos De Villio en la tercera todavía no está nada decidido pero es verdad que el trofeo está empezando a sacarse el billete rumbo a Italia tiene pinta de que Outplayers se los va a llevar sobre todo porque ya está ahí ya está ahí Frenkie enganchado al grupo de cabeza y porque se ha quitado rivales que le podían complicar es el caso de Humano que ahora está tirando de coraje no buscaba la realización está en la décima posición claro estará sacrificando mucho combustible ya no tiene rebufo porque no ha podido engancharse a Joao a partir de aquí ya la carrera es muy difícil fijaros en toda esta parte cómo le van subiendo las milésimas y si no suben respecto a Josete es porque el piloto de WNJ está ahorrando claramente si si a ver yo sé que Josete algo estará ahorrando tampoco mucho tiene menos combustible que Manu sabiendo que el combustible aquí se reposta rápidamente pero al final Josete no puede ahorrar mucho porque tiene el grupo de paz tiene que ir rápido y sacar el tiempo ahora 15 vueltas está claro es que ya la victoria está en algunos de estos 6 ya no sé si meter a Busy que va a séptimo pero está claro que está aquí ya no solo porque están en el grupo delantero y sino porque ya en la primera carrera nos han demostrado que tienen más ritmo la carrera de Rodri el piloto de Red Gaming está siendo francamente buena aprovechándose de las circunstancias volvemos a tener bandera amarilla en la pista bandera amarilla y es de envilio es de envilio es de envilio es de envilio el piloto de Euromaster siguen cayendo Manu siguen cayendo como moscas no sabemos qué le ha pasado al de Euromaster que iba tercero pero ha perdido el control del coche te diría que probablemente en la doble de izquierdas antes de salir a Global no, creo que ha sido también en la cerrada y derecha no lo sé podría ser, sí bueno, una pena para Euromaster una pena para Evolución pero por así decirlo le han regalado el campeonato a a a Frenkie porque no ha tenido que hacer nada solo ha tenido que ir remontando o sea le han ido apartando y bueno esto un día que te sale todo bien pues este es lo que le ha salido a Frenkie hoy que bueno todavía quedan 15 vueltas y no está todo dicho pero bueno se va encaminando todo no no puedes dejar de agachar la cabeza porque Josete con este resultado le expone en jaque el subcampeonato pero también eso también el segundo del campeonato Josete lo tiene bastante más encaminado si no recuerdo mal le sacaba le sacaba 16 puntos 16 puntos Josete que ha quedado tercero le ha quitado 2 a 1 más 4 a Evolutivo son 14 2 entonces son 14 Josete ganando y Euromaster P7 16 puntos le cogería ya estaría dos por delante si ya estaría delante de los dos ya estaría segunda posición del campeonato fíjate lo que está pasando era inesperado pero es que puede pasar y este fallo de envidio lo puede cometer cualquiera el propio Josete de Ghost Baby pero también Frenkie que es el único que creo que ahora mismo le vale cualquier cosa o sea él ve un piloto que se le acerca para adelantarlo y dice venga pasa la puerta la ventana te abro lo que necesite el armario y todo se atira o sea a mí deja a mí no me toques mucho darte lo que necesites pero vuelta rápida tras vuelta rápida va llegando también es verdad que nos hemos dicho en la anterior carrera que se iba a conformar con la P2 y le ha pegado un zasca a Alex que todavía se está sacudiendo yo siempre digo que el campeonato hay que ganarlo en el podio si no no lo han ganado bien ganado y creo que Frenkie va por el podio ahí va porque ya está en la cuarta tiene a Alex a menos de siete décimas ahora en la frenada aquí hace una curva espectacular el piloto de Australia tirándose tardísimo traccionando bien quitándole una décima a sus rivales ha venido mucho en el comienzo de la carrera pero él está con confianza porque tiene ritmo y apuntaros esa el campeonato hay que ganarlo en el podio Manuel González me gusta actitud de León de Tigre de depredador si no ganas el campeonato estando en el podio no cuenta es que te ha ido muy bien a lo largo de la temporada también si en la última carrera no estás en el podio ni gana el campeonato es que sí pero no puedes llegar ahí al podio del campeón del campeón por así decirlo llegando después de los tres primeros estaría feo un Verstappen en las dos últimas carreras en la grada con la camiseta naranja en su propia grada el mismo animándose en las dos o tres últimas carreras de Formula 1 sin participar estaría feo en verdad que podría hacerlo perfectamente lo podría hacer por eso lo digo pero aquí se está viendo lo que tú estás diciendo que al final también es la mejor manera de que no te pasen cosas obviamente Frenkie no se iba a volver loco en la primera vuelta pero si vas midiendo si vas guardándote si te vas dejando te vas relajando cuando estabas en la P7 si ahí te relajas y te tengo puntos de sobra te metes en lío y esa tensión competitiva es necesaria nosotros nos referimos a ir controlando porque no es lo mismo mira ya parando en la 11 y Josete que estira bueno bien hecho por Josete creo y ya pues nada una parada una parada al final van a quitarse el medio no compensaba el hecho de hacer dos por el tiempo que se necesita para cumplir la parada Josete que tenía margen más de tres segundos de diferencia respecto al segundo se mantiene en pinta con la intención de que no le hagan el undercut o sabedor de que no le van a hacer el undercut pero de ganar esa vuelta de neumáticos de cara al final sobre todo por ir cómodo a ver si pueden meter en temperatura rápido los neumáticos los pilotos que han hecho su parada y alguno de ellos Alex López por ejemplo ha puesto muy poco combustible o no ha puesto combustible a ver si si se han tenido que poner combustible pues ha puesto menos si ha puesto pero poco yo creo Alex quiere engancharse el rebufo de Josete Alex esto ya se lo hemos visto otras veces no tienen yo no sé si Alex ha puesto demasiado poca gasolina pero fíjate de Ghost Baby la que tiene tres cuartos claro Ghost Baby si tiene más pero no está rebufo de Alex ya o sea aquí es donde ha cambiado la cosa Alex va a tener que ahorrar mucho Josete ha hecho vienen que darse pero claro a lo mejor no le adelantan pero si que le cogen el rebufo que esas otras si crees que esta carrera bueno ahora Josete tiene la oportunidad de echar más gasolina Josete ir un poco más sobrado para el fin si pero ahí se puede meter el libro a ver si obviamente el va a poner gasolina va a seguir su plana yo creo que el va va a poner su plana va a seguir su plana pero Alex le ha metido el picante le ha metido la guindilla ahí en una parte del plato no sabes bien donde está pero te la puedes comer ¿por qué? porque va a tener que ahorrar mucho durante la carrera Alex va a necesitar aliados necesita alguien que le dé rebufo o alguien que le vaya empujando por detrás que puede ser de Ghost Baby porque de Ghost Baby va a llegar a su altura ojo porque le ha metido picante a la carrera pueden pasar cosas una carrera que aparentemente era cómoda para Josete no es que hayan bajado mucho sus posibilidades de llevársela pero sí que es verdad que ahora va a tener más rivales de hecho ya fíjate Alex muy por delante de Josete muy por delante de Josete se complica bueno muy por delante es que la salida no perdona mal no me equivocaba yo bueno muy por delante no pero rebufo no tampoco tiene bueno habrá que ver la gasolina de Josete la podemos ver sí realizado el Ponola y ahí está bien y ahora si tiene mucha más muy bueno creo que Josete lo tiene bastante bastante hecho a pesar de un error que tenga bueno lo que siempre decimos nunca está todo hecho de Ghost Baby que ahora puede apretar mucho más que Alex y puede llegar a coger el rebujo está ahí a dos tres de pinitas bueno son vueltas bastante claves de no cometer errores y de tener buen ritmo momento de gestionar si crees que Josete gana la carrera dale like si crees que gana otro piloto dale like Josete Alex de Ghost Baby es el podio ahora mismo terminar el podio para Frenkie nada fácil está 2.8 bueno creo que es más fácil que pueda pillar a Alex López que a de Ghost Baby porque es lo que tú dices es que Alex a ver cómo le sale esta pero va a sufrir mucho al final de la carrera y está tirando mucho el piloto de Avalon porque quiere el rebufo lo necesita y que se ha quedado ahí entre en tierra de nadie ahora mismo vamos a ver por detrás vemos a Emilio VII no sé si ha bajado ya los brazos el piloto de Euromaster pero después de la parada se queda 11 segundos de la cabeza de carrera no aparece por ahí Manu que está décimo a 16.4 de cabeza de carrera Manu lo tiene muy muy difícil para Evolution para mantener la posición con TDG bueno y aquí hay muchos aspectos importantes que hay que tener en cuenta que hay puntos en juego para el ranking de Match 25 Gaming ya os he dicho que habrá GT Pulpy 2024 habrá una presentación en la que se da la fecha muy pronto vamos a terminar de última los detalles pero va a ser presencial también esa presentación y aquí hay hay unos puntos en juego porque hay algo dentro que se anunciará dentro de esa presentación pero que incumbe a todos los equipos que están dentro del ranking hay algo muy novedoso en el formato de esta temporada y que va a dar mucho juego interesa estarlo más arriba en la clasificación en general nosotros intentaremos dar el máximo de plazas posibles pero interesa mucho al igual que el año pasado pudimos rascar hasta 8 para que estuvieran dentro de la competición profesional este año nos gustaría que fueran 8 o algunas más para algo que anunciaremos muy pronto o que diremos hoy si llegamos a los likes que diga para correr ahora mismo en la grada vida y aquí queremos likes queremos likes y Alex perdón Josete que sigue sacando distancia nada Alex tiene que ahorrar y no va a llegar y yo creo que ha hecho la vuelta sí creo que ha hecho la vuelta rápida en la anterior vuelta pues Alex tenemos que tener mucho ojo mucho nivel también tenemos la grada tenemos a deano sin racer deano let's go play at racing good luck to world teams thanks so much to watching us 44-1 madre mía 44-1 baby sí sí con el reújo ya te digo he quitado mucho Alex y tiene más gasolina y va a poder va a poder gestionar ese mejor al final toda la pinta de que esta competición se la va a terminar llevando outplayers la carrera en principio pinta bien para Josete pero veremos si Euromaster puede salvar puede salvar la segunda posición en la clasificación general parece que no no es que por el tema del ranking para Euromaster o para outplayers o TDG tengan ningún tipo de problema porque en los tres están bastante cómodos arriba en principio pero Evolución sí este era el primer campeonato en el que podían puntuar no es lo mismo en un campeonato que da 250 puntos para el vencedor dentro del ranking no es lo mismo hacer un primero o un segundo como por momentos parecía que podían tener en la mano en el día de hoy que hacer un cuarto o ya veremos porque está décimo es verdad que ratón en principio no sé también si se le puede meter ratón estaba más atrás está complicada nada pues tal en los que diga Diego por encima de la centena ya está ahí The Ghost Baby encima de Alex bueno sí 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 ya está encima ya sabemos que con el rebufo te vamos te ganas muchísimo tiempo muchísimo tiempo y bueno al final la estrategia de José te la salió muy bien me ha extrañado que Alex no le ha recortado muchísimo tiempo con el neumático blando eso me ha parecido raro pero bueno al final sale con el neumático frío y eso pues pues se entiende un poco más otra vez 44-1 otra vez 44-0 ahora Mario bueno está rompiendo el crono Benjumea está haciendo un carrerón ha hecho varios el de Maniacs creo que ilusionante campeonato para Maniacs y me voy a explicar tal vez en cuanto a resultados no lo haya sido Benjumea ha dejado pincelada Bisutape es un piloto también que ilusiona dentro del equipo faltado regularidad ha faltado suerte también seguro que esa sensación la tienen más equipos y más pilotos además de Maia Revolucion pero un equipo que yo conozco muy bien porque vengo viendo desde hace ya bastantes años en diferentes competiciones lo estoy viendo performar lo vemos aquí peleando con el equipo que se va a llevar el título con custom gente detrás eso es un saltito de nivel respecto a lo que ha sido su temporada de las infinites Manu no sé si está de acuerdo conmigo pero buena competición de Maia Revolucion sí, sí han hecho buen campeonato como tú dices destellos de calidad buenas carreras los resultados pues bueno como como conozco yo muy bien el resultado final no siempre es de tus opciones creo que ellos han tenido muchas carreras pues por ejemplo como esta de un alto nivel se lleva la vuelta rápida por ahora está ahí en el top 5 pues al final tener un buen resultado en una carrera se le tiene que juntar todo tener suerte que la salida vaya bien la estrategia no haya problema y creo que su nivel ha sido muy muy bueno igual que Reds que con Asier también ha estado arriba en carreras sí que es verdad que no al mismo nivel pero al resto que estamos viendo en esta carrera por delante les presuponemos esas posiciones y ese talento y al Niner Reds lo estamos esperando poco a poco están ganando la experiencia en competiciones y y aquí son pues detalles como estos veamos a Manu corregir en la trazada al piloto argentino de Reds Gaming claro y todo esto también te enseña mucho verte con Manu un piloto con el potencial que tiene el granadino te ayuda para aprender ver por donde va trazando un piloto muy fino en las trazadas y lo veíamos como no se dejaba ni un centímetro esto para las Rodri también va a ser un cursillo de defensa lo que va a hacer ahora sí bueno al final todo es ir aprendiendo que las cargas salgan bien llevarlas preparadas con un buen entrenamiento y bueno creo que no muchos equipos pueden estar tristes con su rendimiento este campeonato a lo mejor sí con los resultados pero pero bueno ha habido bastante igualdad por ahora y varios cambios muchos equipos en algunas carreras han estado arriba en otras abajo no ha sido la cosa tan tan regular sí que es verdad que los cuatro primeros equipos en esto un poquito más pues siempre entre las primeras posiciones que es lo normal ¿no? pero siempre hemos visto a uno de los demás que ha estado en alguna carrera rusa ahí arriba y Manuel por penalización sí sí puede ser penalti se veía que se iba además se veía además y esto pues es un paso atrás en su remontada es un soplo de aire fresco para Rodri en su intención de mantener aquí va a empezar a apagar a apagar la penalización y aquí se le vaya del rebufo se le toca remar ahora de nuevo al piloto de Evolutio y y sí la verdad es que muy de acuerdo con lo que tú has dicho la pregunta es en este momento de la retransmisión don Manuel González a seis vueltas para que termine la carrera ¿habrá MG18 Cap 2025? pues hombre todavía no lo sabemos pero la idea es es siempre seguir siempre hacer cosas nuevas tengo en la mente hacerlo también en Irracing sé que ahí es mucho más complicado pero bueno vamos a ir viendo lo que se puede ir haciendo y siempre mejorando los formatos perfecto lo que tú ya necesites ya sabes que aquí estamos Match25 Gaming también para para remar codo con codo y sobre todo pues con ganas con ganas de darte también ese punto o sea con ganas de no dejarte marchar del Sim Racing porque nosotros sabemos que tú a pesar de la temporada tu corazoncito está ahí y y mira ahora penalti para Mario un segundo esto le va a matar a Benjumea que creo que es lo que tiene que pulir estos pequeños errores yo lo conozco es un tío muy caliente y creo que eso a veces en la moto no ayuda bueno en la moto en el coche no ayuda en la moto tampoco bueno en la vida en general bueno a veces si te puede llegar a ayudar si no bueno claro si si no al final te da también ese punto ese estímulo de de no bajar los brazos de tirar y tal pero bueno te puede hacer también a veces salir de la carrera e ir cometiendo pequeños errores pequeños grandes errores porque en este caso un segundo de penalti es un pequeño gran error porque ya le va a descolgar de busi una carrera muy rota en las primeras seis posiciones con un desvillo que le ha ido a ver eso está podeable también si si se ha escapado para la diferencia de combustible era significativa ya de Cosbaby llegaba por delante del piloto madrileño a la parada y y ahora lo que tenemos de lucha en la pista es desvillo con Joao que bueno después de esta se están conociendo bastante bien no sé si se conocían ya en pista el brasileño y el español de Euromaster pero sin ningún lugar a dudas se lo están haciendo y esos dos diseños que en la noche se parecen más porque en la noche todos los gatos son pardos pero que tanto nos gustan y que tan acostumbrados estamos a ver en las competiciones de Match 25 Gaming Manu ha pasado a Rodri no lo hemos visto a pesar del penalti lo que pasa es que ya ninguna posibilidad de poder llegar a la pelea por la P8 ninguna 5 segundos es muchísima distancia a ver vamos a hacer un repaso sobre todo por el tema de combustibles por buscar aquí algo de picantito algo de picantito Josete primera posición rodando en 43-8 vuelta rápida para él en la última y ahora viene mejorando una milésima la mejora en una milésima de Cosby a 2.7 con gasolina suficiente para llegar Alex López tiene menos no le va a poder aguantar a Alex López y creo que le va a pasar Frenkie Frenkie puede terminar en el podio puede cumplirse lo que tú decías pero aquí está la lucha de los de arriba creo que está la lucha más interesante que tenemos de cara al final sí, sí Frenkie se va acercando a Alex es que Alex tiene que ir ahorrando bueno Frenkie puede apretar más ha hecho 43-8 su mejor vuelta muy buena la última en 44-1 y ya está ya está en ese rebus ya está Alex le puede le puede echar la cruz a Frenkie le quita la victoria en la primera carrera le quita el podio en la segunda no estaría muy contento Alex si no sabes no, seguro que no compitieron ambos en Pulpi el año pasado esa competición profesional 24 pilotos de toda Europa estuvieron compitiendo en el GT Pulpi 2023 y este año tendremos GT Pulpi 2024 y Frenkie contra Alex Frenkie closing up 2-3 solid esta vuelta esta vuelta de Frenkie será buena seguro la verdad que la carrera mucho más estirada de lo que nos esperábamos si que sabíamos que por el cambio de estrategias y ahorros pues podía haber más movimientos pero la cosa se ha separado mucho más una sorpresa los celos en gran turismo son una y parece que se cae mira 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 la parte de la oval la parte de la oval es que parece que se cae se viene el mundo abajo esperemos esperemos que nos lo alumbren al paso por meta con los juegos artificiales espero que si porque está acabando la carrera muy bonito terminando muy bien la MG18 Cup que ha ido subiendo en intensidad subiendo en espectáculo y sin ningún lugar a dudas hemos llegado a una última jornada con tres equipos en la pelea por el título pero todo hace prever que el que estaba en la primera posición se lo va a terminar llevando ha sido el más regular yo creo que en principio bueno todavía no tenemos que adelantar nada pero por ir haciendo ya un breve resumen de todo el campeonato y de la carrera creo que es justo ganador dentro de quien podría haber sido cualquiera de nosotros que estaba terminando el campeonato con Oceana de poder llevarse el título pero hay que reconocer que O'Player Racing ha hecho un muy buen campeonato a lo largo de toda la temporada hemos visto a Valerio a un nivel estratosférico hemos visto también a Frenkie a Alu y a Conte creo que han llegado a correr cuatro pilotos en las carreras por lo tanto creo que eso también habla muy bien de la plantilla de O'Player Racing y hoy podía sorprender el hecho de que Frenkie estuviera en la alineación titular que fuera el piloto titular el que llevara el volante en el día de hoy teniendo a Valerio que es un seguro de vida pero sin embargo pues ya hemos visto que Frenkie salva con nota la jornada si nivel muy alto de todos los pilotos de Frenkie también ganando la sprint aquí de inocción a podio nivel que eso Valerio también cuando corrió en Barcelona muy bueno todos los resultados de su equipo ha sido muy bueno durante toda la temporada y al final pues son los claros y remontadas que no han tenido ellos tampoco un campeonato fácil no, fácil no lo ha tenido nadie con esa carrera larga que teníamos de barrilla invertida pues al final los pilotos aparte de ser los más rápidos tenían que ser pues saber dónde adaptar saber cómo hacer las estrategias si sales atrás o si sales adelante muchas variables que los equipos han tenido que controlar y y bueno creo que creo que lo han hecho muy bien Outplay y también TDG que va directo a esa segunda oposición de un campeonato si lamentando de la carrera de Fuji TDG de la carrera de la segunda jornada también pero sobre todo de la de Fuji que ahí fue donde se le fueron las opciones y esa carrera en la que también vimos porque TDG sufrió pero es que a Vanerio también lo llegamos a ver en la undécima plaza Alex López no puede con Frenkie paralelo le va a pasar como un auténtico avión le va a quitar las pegatinas al de Avalon que ahora no ha podido hacer nada por defenderse del ataque del avión de Outplay desde Peugeot misión Gran Turismo grupo 3 en las manos de Frenkie es un auténtico cohete rumbo al espacio va a tratar de engancharse con la esperanza de poder terminar peleando algo pero no sé siquiera si va a tener opciones de defender esa cuarta porque ya está en la reserva el de Avalon y queda mucha carrera sobre todo queda mucha recta muy poca gasolina que tiene Alex ahora rebufo de Frenkie va a poder ahorrar y a lo mejor quiere devolverle la de la sprint aquí por rebufo antes de la meta pero teniendo que ahorrar está la cosa aún más complicada muy complicada que ancho hace esta curva Manu para cerrarse al final lo decíamos no es una horquilla tú lo decías no no son curvas que tengan un ángulo fijo un vértice que esté en el centro de la curva ni mucho menos ahora Rodri se colaba a punto de darle a Manu por detrás pero eso esa primera sobre todo se hace se cierra muy tarde cada curva tiene su punto cada curva hay que hacerla diferente por ejemplo la curva 1 tienes que hacerla con la máxima paso de curva posible tampoco no paga mucho frenar tarde ni acelerar pronto es una curva más de hacer paso por curva porque no es muy 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 cerrada y tiene un ángulo raro luego la curva 2 la horquilla que vemos ahora pasar a Penalba es una curva más de dejarte el piano atrás y coger frenar tarde y priorizar la salida de curva y la siguiente horquilla que tenemos es un poco más de entrar un poco antes quedarte en el centro y salir con los metros con los menos metros posibles va a entrar José de la última vuelta Alex López que sueña con hacerle a Frenkie la que Frenkie le hizo en la primera carrera parece que puede llegar sigue bajándole combustible va a estar muy 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 justo pero puede llegar al final a pelear sí sí está muy justo pero yo creo que se la quiere devolver ya habrá calculado más o menos la distancia que tiene que salir de Frenkie para adelantarle y bueno sería un resultado pues un poco reconfortante para Alex después de haber perdido la victoria pues hacer un podio aquí con una estrategia que no le ha ido demasiado bien creo que sería un buen resultado yo creo que después de que pase José de por línea de meta y lo haga Frenkie sobre todo estaría bien unas palabras en italiano por parte de Manuel González para darle la nueva buena al equipo de los Planet Racing que todo apunta que se va a llevar la competición ya no va a girar más bueno sí un pequeño y constante girito a la izquierda que va a hacer José de TDG Racing Team se va a llevar la victoria se va a llevar la última va a terminar con buenas sensaciones de cara a todos los que venga bueno todavía no si estamos en la queda más de mitad de circuito relájate Garnata relájate un poquito chaval de Cosbaby mira 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 Frenkie mira Frenkie con Alex si Alex Alex quiere el podio Alex quiere el podio Frenkie si quiere tener un campeonato digno tiene que hacer podio exactamente si no igual no se lo lleva José de recta de meta luces fuegos artificiales victoria para WNJ ahí están los fuegos queremos fuegos queremos fuegos victoria para TDG Racing Team se lleva a la primera posición de momento parece que no hay fuegos The Ghostbabe la segunda ¡Waah! por encima penalti tal vez en la chica no lo hemos visto no lo sé estaba super puesto le ha pasado por encima puede ser que la penalti puede ser puede ser puede ser bueno quinta posición para Busy sexta para Mario séptima para Desvilio octava para Joao que raro ese final entre Alex y Frenkie Manu termina la novena décima para Rodri undécima para Alameda 16 años el piloto portugués de Alien debutando con el equipo de los extraterrestres Luque piloto de KRK en la dúo décima de Centur en la décimo tercera Penalba en la décimo cuarta y Alex en la AGT que ha salido para terminar la última vuelta grande piloto de AGT drivers grande también esto es una forma de hacerlo con una galantería increíble la de no terminar la carrera bueno esas palabras en italiano de Manu Gas dándole la felicitación a un player que todo pinta que va a ser el ganador sin ninguna duda ya lo podemos confirmar de esta MG 18 Cup eh niente congratulaciones a Play Racing porque habéis hecho un campeonato buenísimo todas las carreras con un alto nivel todos los piloto con un alto nivel y congratulaciones por esta victoria del campeonato bravo bravo bravísimo bravísimo Play Racing bravísimo bravo bravo TDG Racing Team bravo ratón Racing con la segunda posición bravo de Ghost Baby que actuación tan increíble ha tenido en el día de hoy espectacular Alex López junto con Frenkie Bussi terminando en esa tercera cuarta y quinta posición Mario Benjumia en la sexta lamentamos el resultado de Euromaster y Sport terminando con Davidio en la séptima después de un incidente algo que le ha ocurrido al piloto de Euromaster que no hemos visto tampoco hemos visto que es lo que le ha ocurrido a Manu al piloto de Evolution pero terminado en la novena entre medias de los dos se ha metido Joao el piloto brasileño de GTP 92 Rodri como digo termina en la décima a 25 segundos de la cabeza de carrera muy cerca de Manu buenas sensaciones para el argentino buenas sensaciones para Red Gaming que de la mano de Samba de todo el equipo están haciendo un grandísimo trabajo a la meda como ya habíamos dicho en la undécima Luque de Centur Penalba y Alex con esas vueltas perdidas ah no lo estáis viendo pero ya os lo enseño yo rápidamente no lo estabais viendo yo lo estaba leyendo y está como queda esta ronda 5 en Daytona bueno al final carrera impecable por parte de Josete muy buena estrategia muy buen ritmo no le salió bien en la sprint aquí ha podido poner su propio ritmo y escaparse y nada pues muy bien hecho también esta carrera de TDG consiguiendo la segunda del campeonato y por ahí decía Alejandro el piloto de TDG aguanta la sexta Benjumea porque llegaba de Billion muy cerca al piloto de Maniacs Estefano de las Frankie Closetacat from back and catch up al piloto de 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 Avalon pero luego la ha perdido terminado en la en la cuarta y decían los de Avalon que ojo por ojo una por otra al menos no es la misma porque una es por la victoria la otra era por el podio pero bueno una era por el sprint la otra era por la carrera larga no está mal no está mal no está mal y muy bien muy bien y muy bien oye enhorabuena Manu por las combinaciones por el campeonato en general por la idea por contar con nosotros enhorabuena por 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 al fin y al cabo pues estar ahí por el compromiso y nada tío la verdad es que desearte todo todo lo mejor en Portimao este fin de semana nada muchas gracias a ti y a toda la gente que ha corrido y que nos ha estado viendo durante estas cinco carreras más la pre-qually espero que se hayan divertido corriendo y viéndolas que al final era el objetivo de esto de pues de seguir de de seguir disfrutando de lo que nos gusta y y esperemos volver a hacerlo ya eh gracias a a tía Garnata por la buena organización que tienes y que siempre lo haces y y nada espero que haya ido todo estén contentos por como ha ido y espero volver a hacerlo yo creo que sí yo creo que es de agradecer tenemos que hacerlo supongo que estarán más contentos algunos menos contentos otros como en todo en la vida más por por los resultados no creo que por la actuación todos tienen que estar satisfechos por ello pero al final que un tío como Manuel González que al final es un piloto mundialista con una exposición grande un potencial increíble en crecimiento y con un futuro muy prometedor esté aquí también contando dentro de Gran Turismo fiel a sus raíces a su pasión que es el Sint Racing apoyando con este tipo de iniciativas creo que cualquiera que tenga interés en potenciar el Sint Racing tenga interés en potenciar nuestro deporte tiene que apoyarlo sería absurdo que algo organizado por Manugas o por cualquiera pero al final con un tío como tú sería absurdo que cualquiera por un resultado por un AP5 en lugar de un AP7 o por un AP3 en lugar de un AP4 bombardeara eso es solo eso sería una tontería yo en mi opinión y aparte esto lo digo y habiendo ido todo de puta madre tampoco lo digo porque haya nadie que esté pensando yo en nadie pero bueno por si a alguno se le ocurría hacerlo que nunca se sabe porque hay algunos por aquí que son capaces de cualquier cosa así que así que nada bueno Tiaco muy bien deportivao solo con el podio si hace falta nada solo vale podio sacamos la planta nos vamos a quedar con nos vamos a quedar con esa frase de que solo vale podio ya para todo solo vale podio pues nada Manu me quedo yo por aquí muchísimas gracias tío mucha suerte que descanse y buen viaje para Portugal y daros las gracias a vosotros daros las gracias también a vosotros como no claro aquí no tenemos el chat aquí no tenemos el chat ahora porque no estamos en Twitch pero bueno daros las gracias a vosotros por estar aquí por estar apoyando la competición por animar a los que ganan obviamente a los que han tenido buenos resultados a los que no por lo que tengo entendido ascendíamos de la cuarta a la segunda posición en el campeonato si si yo creo que si Alejandro creo que si no me equivoco creo que queda así aquí falta al final confirmar han pasado cosas seguro que hay bailes de posiciones ahora se abre se abre el plazo de reclamaciones hasta mañana a las 3 de la tarde para cualquiera que quiera terminar el campeonato poniendo unas reclamaciones y para que los comisarios pues también terminen el campeonato haciendo su trabajo y ahora la fecha pero se ha llegado Martín no, no se ha llegado ni de coña la gente no le ha dado like al directo ¿a cuánto se ha llegado? ¿a cuánto se ha llegado? veo 529 personas en el directo si no me equivoco en cuanto a visualizaciones creo que como mínimo habría que haber llegado unos 90, 80 ya tirando bastante a la baja metiendo una rebaja del 10-20% hay fecha del GT Pulpí está confirmada al 99,9% o sea ya simplemente algo muy gordo podría cambiarla es verdad que nuestra idea este año y yo sí que os lo digo porque no hay mucha variación respecto al año pasado pero no es la misma exactamente ya da una pista sí queremos hacerlo todo este año muy bien porque sobre todo queremos que los equipos entendáis muy bien que es lo que se va a hacer esta temporada y sobre todo los que quieran participar en la competición individual y los que quieran participar solo voy a decir eso los que quieran participar en la competición individual en la profesional los que quieran participar en el GT Pulpí 2024 tengan muy bien la información de cómo pueden hacerlo esta temporada porque este año este año sin ningún lugar a dudas y ya llevamos meses trabajando la única intención es hacer el mejor GT Pulpí que hayamos hecho nunca solo hemos hecho dos entonces es fácil en teoría tener una referencia sobre por dónde de cómo está el nivel hostia es que yo creo que el nivel está muy alto muy 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 alto a lo mejor que no haya estado nunca pues claro ese va a ser el mejor que va a estar pero nosotros que hemos estado en mucho o en todo o en alguno quien haya estado en alguno sabemos que el nivel está muy alto entonces pero yo sí que digo que tiene un pintón tiene un pintón cojonudo tiene un pintón cojonudo sobre todo porque a diferencia de de otro año hemos tenido la posibilidad este año de de cerrarlo todo muy pronto de cerrarlo todo muy rápido también con las personas que al final tienen un peso muy importante en todo esto que también las conoceréis y y el haberlo cerrado tan pronto nos da a nosotros cierta relajación seguridad es verdad que faltan algunos flecos estamos terminando de última los detalles sobre todo muy fijaros voy a ser muy sincero muy en el tema de internet para que veáis un poco por dónde van que no tiene que ver a veces tanto con el dinero ni tiene que ver tanto con otros temas ahora mismo las diferencias más grandes el punto en el que estamos más alejados en el punto de la conexión con la intención no de buscar evitar cualquier tipo de problema es una prioridad para nosotros tener la seguridad y la garantía de que aún apudiendo haber cualquier tipo de circunstancia fuera en la calle o ajena nosotros que obviamente no podamos controlar pero tener el máximo controlada es decir para que veáis un poco por dónde pueden estar más nuestras discusiones que algunas veces pues con nosotros fliparán cuando nos sentamos en una mesa todos van pensando en ahorrarse el máximo de dinero y nosotros vamos pensando en tener el máximo de mega y es como coño pensaba que veníamos a hablar de euros y estaba hablando de megabytes por segundo pero para que veáis un poco también por dónde van nuestras exigencias con la intención de que todo el mundo disfrute de la competición de lo que es la parte digamos competitiva luego sé que nadie 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 se va a ir de allí sin disfrutar la que no es competitiva esa es que ya doy por hecho después de los dos años que esa la disfruta el 100% de la gente por lo tanto en esa no no me preocupa tanto pero obviamente ya presentaremos novedades que hay en ese aspecto pero bueno esa es más pues por un poco en la línea de lo del año pasado y más pero tampoco obviamente nos vamos a llevar ya la piqueta que pinche pero pero sí que es verdad que también hay cosas muy guapas no sé yo estoy muy ilusionado estoy muy 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 ilusionado este año estoy muy 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 ilusionado muy muy ilusionado creo que que tanto David como yo tenemos muchas ganas nos hemos curado bastante en estos meses creo que tenemos un equipo de personas que tienen ya también una experiencia y tienen un aplomo vamos a contar con gente nueva también en que va a meter o que esperamos poder contar porque todavía no hemos contactado con ellos pero que le van a dar un salto de nivel en muchos aspectos tío creo que creo que sí tío creo que de verdad creo que de verdad si no has estado tienes que venir si no has estado tienes que venir no hay opción de que no venga este año tío pues sí es el último y y si ha estado y ya están los anteriores también tienes que venir porque tienes que repetir lo tienes que aprobar te tiro la pelota con algo te tiro la pelota dale buenas noches señoritas muy buenas bisos suerte Manu ahí también la grada que animaba a Manu reto garnata martitronco en vivo hostia hostia ese es bueno hostia esa no es mala eh martis pero le podemos dar una vuelta y te diría incluso joder no sé si hay una calentada no voy a decir esto tío pero bueno no estaba el tirado no estaba el tirado la pelota viene para viene para mi cara está entrando en mi campo la pelota está entrando en mi campo es verdad que el reto lo tenemos ahí abandonado y yo lo tengo muy abandonado pero pero la pelota está entrando en mi campo bien jugado motherfucker bien jugado pedazo de motherfucker nada chicos eh daros las gracias a todos por estar aquí por el canal de de match 25 gaming campeonatos va a haber por aquí va a haber eventos va a haber vídeos sorpresas quien quiera participar quiera colaborar también con el canal quiera meterle contenido quiera mostrar alguna habilidad arte o quiera proponer cualquier aspecto para hacer aquí en el canal queremos que sea un canal como siempre digo que esté abierto salir ya un poco de el alejandro garnata y tal y y que y que se pueda que se pueda también abrir a más gente así que nada tío yo tampoco quiero estar aquí todas las semanas pero si me gustaría que hubiera alguien todas las semanas así que os animo a todos los que queráis a estar por aquí grande martín un abrazo grande un abrazo también para para todos y y ya está ya habéis visto al manu eh creéis que termina el podio bueno lo veremos esta semana habrá que darle caña y y nada disfrutemos de este descansito que es merecido por parte de muchos que disfrutéis mañana también con el CNGT de de Mario que que bueno lo estuve viendo el lunes estuve hablando con él porque tío eh yo ya tengo las espaldas bastante anchas bastante curtidas en el tema de organización eh Mario le pone mucha ilusión a las cosas no se tiene que desilusión yo creo que a la gente hay que animarla a la gente hay que apoyarla yo personalmente no sé los casos concretos no sé historias tío pero sí sé que que estaba jodido y que en parte tío pues lo entiendo porque puede ser yo me he visto en esa sensación y solo muchas veces y y la verdad es que eh pues tío espero que mañana vaya todo bien para todos que las carreras sean guapas que las disfrutéis creo que al final siempre hay cosas que aprender pero estemos acostumbrados también en la organización en España en general de los campeonatos y no hablo de los míos hablo en general creo que hemos acostumbrado a un nivel tan alto organizativo tenemos un grado de exigencia tan alto personal que que a veces no se valora el hecho de que de que si no estuviéramos no existiera pues no habría absolutamente nada y todo esto sería campo y creo que hay que entender que también pues la construcción de ciertas competiciones sobre todo por gente que tenga menos experiencia y en el caso de Mario sin ninguna duda porque él no tiene problema en reconocerlo creo que 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 hay que hay que saber llevarla hay que saber gestionarla y y es como todo incluso para cuando hay mucha experiencia yo creo que al final hay que saber gestionarlo entonces yo espero que que mañana vaya todo bien tío y que si haces llegar este mensaje pues él lo reciba de buen gusto yo estaré viéndolo seguro y estaré disfrutando con todos los que vayan a participar aquí darle la enhorabuena a Outplay at Racing congratulations guys for the win you all really really deserve it I hope to keep watching you making performance at this level good luck for the next objective that you that you have I will see you really 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 soon I know because I've been speaking with you so I know that we will be together enjoying very 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 soon y a lo demás vamos a ver quién termina en la segunda en principio parece que TDG veremos ratón si rasca también alguna posición yo creo que va a ser Outplay a TDG Euromaster pero bueno está por confirmar vaya tres que generalmente suelen ser los que se están copando en esas posiciones de podium pero han estado muy en hack en esta competición por ratón por evolution por custom que también ha estado ahí es decir que creo que hay brotes interesantes de cara al futuro y nada los veremos y los viviremos juntos 33 personas no estamos ahora mismo en directo creo que es momento de chapar hasta aquí hasta aquí así que disfrutad de la vida como si la fueran a prohibir un auténtico placer mi nombre es Alejandro Garnata de verdad un auténtico placer estar aquí lo voy a echar de menos no hay ningún campeonato a la vista en las próximas semanas pero estoy seguro tío de que en el momento en el que pasen tres o cuatro días despeje la mente y demás algo algo haremos así que que está atento por otra parte espero que no por por tener una semana tranquila con que sea haciendo nada o sea que de verdad sería también un auténtico placer sin tener la cabeza pensando en nada que olvidéis de mí y olvidarme de vosotros también por una parte creo que es sano para todos muchas gracias Ceno muchas gracias Jordi pero pero bueno de verdad muchas gracias tío de verdad de todos los que estáis aquí siempre tío de verdad muchas gracias por ser tan titanes y por cuidarme y por cuidar esto esto tanto lo dicho disfruta de la vida como si la fueran a prohibir nos vemos muy pronto hasta luego chao chao y por favor y por favor ¡Gracias! ¡Gracias!